Los voy a invitar a una información relevante para la comuna, ¿verdad? Donde se realizaron el día de ayer funcionarios del Cefam René Tapia. Junto al Consejo de Desarrollo de este mismo centro asistencial, se realizaron entregas técnicas a familias que son usuarias de este Cefam René Tapia aquí de Castro. Estas ayudas técnicas se adquirieron a través de un proyecto postulado al Fondo de Comunidad del Gobierno Regional y se entregaron herramientas o ayudas técnicas como colchones antiescaras, sillas de ruedas, bastones, baños portátiles, camas ortopédicas, entre otros apoyos. Está evaluado alrededor de 4 millones de pesos el total de las ayudas técnicas que se entregaron. Pero más información sobre esto nos entrega nuestra colega Jessica Ojea, junto a Jorge Soto, quienes fueron a acompañar entonces en esta entrega de ayudas técnicas a usuarios del Cefam René Tapia. Primero que todos saludarlos y darles la más cordial bienvenida a nuestro Cefam. Yo sé que todos son usuarios de nuestro Cefam, pero quiero hacerle una especial mención y un especial agradecimiento al Consejo de Desarrollo Local, especialmente a la señora Violeta que nos acompaña, porque es importante recalcar que la vinculación con nuestros usuarios es trascendental para nosotros. Pero así y todo tiene que haber dirigentes y personas comprometidas. Y habla muy bien de este Consejo de Desarrollo Local, que piensen en, o que vean más allá y vean en las dolencias que afectan a distintos usuarios. Y cómo no siempre podemos dar respuesta a todos. Y porque hay muchas cosas a las que no vamos a poder resolver. Pero los felicito, los insto a seguir pensando de esa forma, sintiendo también cómo sienten las personas que necesitan apoyo. Quizás nos vamos a quedar al dedo y no le vamos a poder entregar a todos. Pero poder ayudar con un catreclínico, con unos pañales, con una silla de ruedas, siento que es súper valorable. Y de alguna manera viene a colaborar con las personas que están en la situación que padecen alguna discapacidad o alguna necesidad. Y con sus familias, que es súper importante. Ya el rol de los cuidadores, el rol de las familias es súper importante. Y por eso echarles una manito siempre es bienvenida. Así que muchas gracias al consejo, muchas gracias a ellos, a todo el consejo que participó. Y que se, bueno, vienen obviamente ayudados con parte de nuestro equipo. Tanto Maribel, Héctor y por ahí el apoyo fundamental que hizo Hermi con el equipo de cuidados de dependientes severos y cuidados paliativos universales. Que es donde más buscamos a los usuarios que podrían ser beneficiados con este proyecto. Ya todavía no tenemos el total de las entregas, pero hoy día vamos a entregarles a las personas que ya tenemos en nuestra nómina. Y vamos a seguir buscando usuarios. Así que los invito a que si ustedes saben de algún vecino, saben de algún familiar o alguien que necesite, busquemos la posibilidad de poder entregarles. Que son beneficiarios que no cumplen con los criterios, como decía Daniel, dentro de la canasta de prestaciones GES, ya sea por edad, así que puede ser en cualquier rango etario, o que no estén dentro de las prestaciones GES. Por ejemplo, GES no entrega acá tres clínicos y aquí sí lo tenemos en consideración. Agradezco a cada uno su presencia, en especial a la directora del departamento, señora Marucela González, y al equipo del rey de TAPI que nos acompaña. Muchas gracias. Buenos días. Estoy la presidenta, como dice, del Consejo de Desarrollo, que trabajaba aquí en el CEPAN, y con todos los representantes de cada junta de vecinos también. Entonces ahí entre todos se hizo ese programa como poder ayudar a la gente que no le dan el servicio alguna silla, alguna camita, que son muy caras, y a veces son niños, son personas que no le dan mayor de 60 años, porque nosotros sabemos que aquí estamos en un dilema de los mayores y los menores. Entonces, los menores no adentran a veces en un cierto programa. Entonces, a medida de eso, que hay tanta gente que necesita, dentro de todo, podemos llegar a un acuerdo, gracias a Maribel, al Héctor, que ellos son los que nos guían siempre, y también conversamos y llegamos a un acuerdo a eso. Entonces, poder postular y después hay que esperar si sale o no sale. Hice dos proyectos, tanto mi voluntariado como este, y yo decía, ojalá que saliera mejor este, porque este es más necesidad. Mi voluntariado lo podemos arreglar después. Y gracias a Dios que salió. Y yo siempre le digo que uno, si tú obras bien, bien te va a ir también en la vida, porque hoy día ya casi no hay mucho voluntariado. No hay mucha gente que trabaje por la comunidad. Entonces, cuando tengo gente y tengo compañeros que nos ayudan a eso, es muy bueno, cierto, de poder ayudar a su prójimo, porque nosotros hoy día estamos como que yo y mi familia y si acaso. Entonces, yo siempre le digo que todos nosotros deberíamos trabajar más con nuestra comunidad, con nuestro vecino, para poderle ayudar en lo que a ellos les falte. Porque dicen que una mano lava la otra, porque hoy día yo estoy bien, cierto, pero mañana no lo sé. Me puedo caer, me puedo quebrar, y ahí no voy a tener ni un recurso de poder tener algo que nosotros estamos adquiriendo en este minuto, para la gente que realmente lo necesita, y ahí no es mucho, pero sí, dentro de todo, es algo que le va a servir. Entonces, todo es muy contento y muy feliz por esto, y gracias al servicio, porque también ellos son los que nos ayudan a nosotros. A Maribel y Héctor, pudimos sacar adelante esto, y con nuestra jefatura también que está acá, y lo único es darle gracias a mis compañeros, bueno, dos del consejo, pero traemos los saludos de todos los otros que nos pudieron, porque ustedes saben que día de semana es difícil a algunos que están trabajando, no pueden estar, entonces a uno yo le doy gracias a Dios, le digo que puedo hacerlo, porque soy independiente. Entonces, eso es una gran garantía que uno tiene. Entonces, esta mañana es darle gracias a todos y los que están aquí, y ojalá que les sirviera mucho, los que vienen a retirar, los que les vamos a hacer entrega hoy, en esta mañana. Y muchas gracias a nuestra jefatura mayor, le digo, que trabajamos aquí en el servicio y todavía estoy, yo estoy 25 años acá, trabajando en mi voluntariado, y yo le dije, último año va a hacer esto. Pero vamos a ver lo que diga Dios, ¿cierto? Así que muchas gracias y buenos días. Bueno, primero quiero saludar a la señora Violeta, ya, y a su integrante del Consejo de Desarrollo, porque ellos son antiguos, la señora Violeta, 5 años, yo estoy acá desde que inicié un asespo en 2019, y ella siempre fue la presidenta del Consejo de Desarrollo y con muy buenas ideas. Así que lo primero, lo primero es felicitarla, saludarla, reconocer su trabajo y reconocer el trabajo también de los encargados de participación, que Maribel en este caso, que trabajó mucho tiempo conmigo, con Arta, con Lisset, con Héctor también, que ellos hacen un trabajo súper importante tanto en promoción como en participación. Así que eso es un reconocimiento para todo el equipo. Y también para el equipo directivo de la presentación, que efectivamente hace una muy buena labor, no importa qué. Hace una muy buena labor en este sentido. La verdad es que también es mucho que la verdad de la mañana que pude poner, lo que es que le ayudó mucho a estas iniciativas que nacen de los propios equipos y que en realidad le parece muy innovador. La verdad es que nunca se habían postulado a proyectos del gobierno regional. Así que la verdad es que les mando un afectuoso saludo y también un reconocimiento por estas iniciativas que nacen desde la comunidad. Así que eso también de parte del alcalde Juan Eduardo Lodera para un saludo para ustedes por estas nuevas iniciativas. Y para profundizar un poco más en el foco que son nuestros usuarios, la verdad es que efectivamente las ayudas técnicas y todo lo que son Ortesis vienen destinadas a grupos puntuales. Y esto lo que va a ayudar efectivamente a aquellos grupos en los cuales no están dentro de lo que nosotros por convenios podemos hacer y que la verdad lo requieren mucho. Así que de todas maneras agradecemos esto, va a facilitar el acceso de la comunidad y va a ayudar a que la gente que no puede acceder por convenios o por lo que nosotros como servicio le podemos entregar, sí pueda acceder de otra forma. Y qué mejor que esto sea por iniciativa desde la comunidad, desde sus propios dirigentes y desde su propio equipo de salud. Así que solamente reconocer el trabajo, agradecer el trabajo y instarlo a seguir participando en nuevos convenios, seguir postulando. Yo siempre le dije a los equipos, no todo puede venir desde el servicio, no todo puede venir desde el municipio. Hay cosas que nosotros como equipo también podemos hacer. Y esta es una de las primeras instancias, así que súper importante, valioso el mundo. Son 4 millones de pesos que vienen del gobierno y yo veo este don, súper bonito. Así que nada, los felicito. Un aplauso para ustedes porque este es el trabajo de usted. ¿Ya? Así que un aplauso para ustedes. Muchas gracias. Hay ayudas técnicas que ustedes postularon. Cuéntanos en una necesidad, ¿cierto? Porque esta es una arista o una ayuda que no se puede obtener por otros medios, así que ustedes tomaron la opción, según contaba, de postularlo a otros fondos. Nos cuéntenos un poquito cómo se gestan. Mira, fue por muchas necesidades que habían, porque nosotros consultamos a nuestros padres, preguntándoles cómo está. Y ahí siempre salían muchas necesidades, catres clínicos, sillas que no tienen. Entonces nosotros dijimos ya, hay un proyecto, vamos a ver, vamos a postular para ver si nos sale. Y yo les decía, fue muy poquito lo que postulamos porque queríamos repartir más, pero mejor así empezar de a poco y seguir bien trabajando con la comunidad, sobre todo para la gente que realmente, porque la salud está mayor, menor, y la gente del medio no aparece en ninguna parte. Entonces esas son las necesidades para ellos, para esa gente. ¿A qué fondo postularon y cuánto fue el monto? El monto fue de 4.124.000. ¿A qué fondo exactamente? El CONI. Ah, ya, del gobierno regional. Del gobierno regional. Perfecto. Bueno, y, bueno, es un monto bastante importante de todos modos, ¿cierto? Estas ayudas son vitales para los pacientes que viven postrados. Y me imagino también, señora Violeta, que esto fue también con el apoyo de los profesionales del CESFAM, doctor Renetat. A 100% con los chiquillos, porque con Maribel y Héctor hicimos un equipo tan bueno que ahí estamos a la par trabajando. Así que, gracias a Dios y gracias a ellos, sí, porque ellos son los que hacen las ayudas y todo, cómo poder ser, cómo poder postular, cómo ver las necesidades que hay de la gente. Así que, muy agradecida con ellos y muy feliz que podíamos haber sido pequeños de arena, le digo yo, para darle a la gente. Bueno, ese es el trabajo vancomunado del Centro de Salud y el Consejo de Desarrollo. Correcto, así estamos trabajando juntos, juntos, porque si no, no podemos trabajar uno para allá, el otro para acá. Tenemos que trabajar en comunidad. Muy bien, muchas gracias, señora Violeta. Bueno, vamos a conversar con algunos beneficiarios también. Sí, para ver. A ver, sí, pues, a ver por aquí si podemos conversar con alguien. Ustedes se llevan una silla de ruedas, ¿cierto? Podemos conversar un poquito para que nos cuenten, permiso, ¿cuál es su nombre? Mira, ahí ya está la cámara, ¿cuál es su nombre? María Teresa Cuyulvera. Y usted vino a recibir una ayuda para un familiar, ¿o no? Mi hijo, de muchos años, enfermo de dos años, sufre de epilepsia. Ya, cuéntenos, ¿cuál es la ayuda técnica que usted recibió? Bueno, en la sillita que lleva mi hija, y mi toda mujer decía de todo lo que ayudaron, y todo lo que me hicieron es posible para regalarme esa silla. Perfecto. ¿De qué sector es usted? De Gambo Alto. Muy bien, pues, muchas felicitaciones. Saludos. Bueno, aquí estamos entonces nosotros y seguimos conversando con los beneficiarios y también vamos a conversar con Maribel, ¿cierto? Maribel Alvarado, que ha estado a cargo también de ayudar y apoyar al Consejo de Desarrollo a postular este proyecto, junto a Héctor Rodríguez, también es profesionales del Centro de Salud Familiar, doctor René Tapia, y que la señora Violeta ha agradecido, ha destacado mucho. Me imagino que para ustedes también es importante este tipo de iniciativas, ¿o no? Claro, la finalidad es ayudar a los pacientes. Y en este caso, ayudar a quienes no pueden optar a ayudas técnicas, ya sea por edad, ya sea por patología, porque si bien el servicio entrega ayudas técnicas de manera gratuita, obviamente, son solamente para ciertas personas, sobre todo mayores de edad y con ciertas patologías. Entonces, queda todo un grupo etario que no recibe estas ayudas. Ahora entregamos algunas, también tenemos más, así que invitamos a la comunidad que sean usuarios del Cefam René Tapia o de sus dispositivos, Secop, Yaoyao, Rilan, Gamboa, de si necesitan alguna ayuda técnica, se acerquen a nosotros y nosotros se la podemos facilitar en ese caso. Bueno, ¿y qué fue exactamente parte de la ayuda que entregaron hoy? Veíamos algunas sillas de ruedas, veíamos colchones antiascara. Entregamos hoy día dos catres clínicos de dos posiciones, se entregaron sillas de ruedas, colchón antiascara, cojín antiascara, se entregaron patos urinarios, baños portátiles también y eso me parece mucho. Bueno, y pañales también que igual el equipo PADI va a destinar a alguno de sus usuarios. Bueno, ¿tenían que ser necesariamente usuarios del programa de atención visiliaria? No, necesariamente, pero ellos también atienden a personas que no cumplen con este grupo etario que el servicio de salud entrega. Así que, no, bien, contentos. Finalmente la idea es que les sirva, que sea de utilidad para los pacientes y eso. Bueno, y además decían que aquellas ayudas técnicas que después se dejen de utilizar pueden devolverse y poder servir para otras personas. Sí, bueno, la idea es que toda ayuda técnica es entregada con un documento en como dato, se presta hasta que la persona ya no lo necesite, es sin tiempo limitado y con la finalidad que después la devuelva. Muchas gracias, Maribel. Y felicitaciones por este trabajo también junto a la comunidad organizada. Muchísimas gracias a ustedes, que estén bien. Bueno, y nosotros vamos a seguir conversando aquí con otros beneficiarios, ¿cierto? Hola, ¿cómo está? Bien, muy bien. Usted también vino a recibir una ayuda, ¿cierto? ¿Qué tipo de ayuda recibió usted hoy día y para qué familia? Para mi esposo, un paño químico. Un paño químico, ya. ¿Cuál es su nombre? Mirta Cerpa. ¿Y de qué sector es usted? La Pedro Montós. Muy bien. ¿Y qué le parece que el Consejo de Desarrollo, en conjunto con los profesionales del CESFAM, tengan este tipo de iniciativas para poder apoyarlos a ustedes? Bueno, muy bueno. Es una ayuda que nos llega a nosotros. Y a veces lo necesitábamos mucho. ¿Estás contenta igual, me imagino? Sí, muy contenta y muy agradecida. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, y aquí nosotros seguimos acá en el CESFAM, doctor René Tapia, para poder conversar también con el equipo directivo, Marucela González, directora del Departamento de Salud Municipal, también acompañado al equipo directivo de este Centro de Salud, junto a las profesionales que han apoyado al Consejo de Desarrollo para postular estos importantes recursos, más de 4 millones de pesos que ha permitido la entrega de ayudas técnicas hoy día a usuarios de nuestra comuna. Sí, hola, buenos días. Bueno, efectivamente hoy día el Consejo de Desarrollo Local del CESFAM René Tapia venía haciendo una postulación al gobierno regional para entrega de órtesis y para entrega de órtesis de aquellos usuarios que por convenio no entran en estos convenios que hacemos nosotros. Entonces, fue una iniciativa de ellos como comunidad, viendo la necesidad de sus vecinos. Y con apoyo de los equipos directivos del CESFAM, en conjunto con los encargados de participación, lograron esta importante adjudicación del proyecto de más de 4 millones de pesos. Y hoy día pudimos ver la entrega de esto hacia los usuarios, que estaban muy contentos. Esto tiene un sentido como dato, que en el fondo una vez que ellos no lo requieran, lo puedan devolver y ser utilizado por otro usuario. La verdad que estamos muy contentos, porque es algo que primero nace de la comunidad y del trabajo mancomunado que hay entre ellos con nuestros centros. Y también porque estas iniciativas permiten el mejor acceso de la salud a los establecimientos, que es parte de las políticas y de los lineamientos que siempre ha entregado nuestro alcalde Juan Eduardo Vera respecto al acceso que tiene que tener el usuario hacia la salud. Así que nada, felicitarlos a todos y por sobre todo insistir en que sigan participando en esta iniciativa. Todos los establecimientos lo pueden hacer y ustedes ya ven que esto sí se puede lograr, esta adjudicación. Así que vimos muy contentos a todos. Así es, bueno, vimos muy contentos al Consejo de Desarrollo, que estaba feliz y agradecido de los profesionales de este Centro de Salud Marucela y también al destacar la importancia que tiene este trabajo entre la comunidad y los profesionales de los centros de salud que permiten estas entregas que son muy importantes y vitales muchas veces para algunas personas. Sí, bueno, los SPAM tienen un enfoque territorial y comunitario. Entonces, este trabajo en el fondo muestra que sí se realiza, porque no solamente nosotros realizamos una atención directa que es lo intravox, sino que este trabajo comunitario también es parte de la salud, de la atención primaria y de no perder la esencia de lo que es la atención primaria. Y en el fondo, nuestras autoridades también es lo que instan a hacer, a mantener este enfoque comunitario, territorial, intersectorial y ahí se puede ver que sí se puede lograr. Y que nazca de la comunidad es mucho mejor. Bueno, y ampliando horizontes además, porque estos son recursos que se postulan a otros fondos concursables como del gobierno regional y no necesariamente tienen que salir desde el propio establecimiento o desde el Ministerio de Salud, sino que se amplía esta visión y se buscan recursos fuera de esta área. Sí, bueno, nosotros como atención primaria tenemos distintas fuentes de financiamiento, pero estas son fuentes que postula la comunidad o los equipos de salud y que podemos adquirir insumos u otros insumos en general para el usuario. Así que, por lo tanto, esto también es un medio de adquisiciones, de equipamiento o también pueden postular los establecimientos para adquirir otras cosas que se requieren. Por lo tanto, no solamente está ligado a lo que nos entrega el Ministerio, el municipio o Junaev o otras instituciones, sino que también se puede hacer a través del gobierno regional y esto lo hace la propia comunidad porque nace de la necesidad que ellos ven en los territorios y lo que nos hacen saber a nosotros. Así que, la verdad es que es una muy buena iniciativa y esperamos que este sea el punto de partida de muchas postulaciones a otros proyectos. Muy bien, pues muchas gracias, Marucela González, directora de Salud Municipal de la Corporación Municipal de Castro. Entonces, contándonos detalles de lo clave que es, ¿cierto?, el trabajo en conjunto entre la comunidad y el propio centro de salud familiar, en este caso, doctor René Tapio, ubicado aquí en calle Calvarino Riveros, en nuestra ciudad, desde donde nos despedimos, por supuesto, para seguir con Castro Municipio TV. Oye, bueno, después de ver esa interesante nota realizada por Jessica Ojeda y Jorge Soto,